Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. La Universidad del Valle estará realizando un foro que corresponde al proceso de paz que se analiza en todo el país con el objetivo de ampliar conocimientos y aspectos sobre este tema. El primer foro de pedagogía por la paz se estará llevando a cabo en la ciudad de Cartago, un proyecto que es liderado por la Universidad del Valle. Diríamos que un proceso como el nuestro tiene distintas entradas, lecturas y posiciones y es importante escuchar desde distintas orillas y eso facilitará también el nivel de comprensión de este momento histórico que vive el país. Pues no es una propuesta de la universidad que se alineen totalmente los pensamientos, sino que haya diversidad, pero sobre todo que haya respeto y valoración por las ideas. Eso es la universidad, la universidad si uno deriva la palabra universidad viene de universal y termina, esa ciudad quiere decir de diversidad, hay distintos pensamientos. El objetivo es reflexionar sobre el proceso de paz y su impacto en la región del norte del Valle. Es importante que ustedes sepan de que ahora en la mañana se hace un evento muy importante y es socializar a todos los cartagüeños y Norte Vallecaucanos de un evento muy importante que se realizará el 10 de junio con el liderazgo de la Universidad del Valle, en cabeza de nuestro rector el doctor Octavio Berrío y la gobernación del Valle, en cabeza de la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, por medio de la Gerencia Norte. ¿Y en qué consiste? Se va a llevar a cabo el primer foro pedagógico por la paz, con el tema del postconflicto, que es un tema que nos interesa a todos, que se va a empezar a desarrollar en un corto tiempo con la influencia de todos los municipios. Y en conjunto con la universidad y la gobernación, hemos querido socializar esto con todas las personas que puedan servirnos de factor multiplicador para aclarar el tema que tanto se ha hablado, que es el tema del proceso de paz y postconflicto y que muchas veces las personas opinan de él más por posicionamientos políticos que por en sí la misma sustancia de lo que tiene que ver con el tema. Entonces lo que se pretende es que vengan unos panelistas de talla nacional, que ahorita el profesor también les socializará quienes van a venir y puedan hablar con propiedad sobre el tema. El evento tendrá lugar en la Cámara de Comercio a partir de las 8 de la mañana, el próximo 10 de junio. En otras informaciones, la policía llevó a cabo operativos y capturas en el norte del departamento del Valle del Cauca. Cartago y Obando se llevaron a cabo estas acciones por parte de los uniformados. La recuperación de una motocicleta en Zarzal, la captura de una mujer en Cartago por orden judicial y de un hombre en Obando por porte ilegal de armas, reportó la policía en el norte del departamento. En el municipio de Zarzal, en la carrera 13 entre calles 9 y 10, el personal de la UBIC de Roldanillo, gracias a las labores investigativas y mediante reactivación química de los guarismos de identificación, se logró la recuperación de una motocicleta marca Vallej Pulsar 200 modelo 2015, avaluada en 7.600.000 pesos. La moto, que había sido hurtada el 22 de noviembre del 2015 en Bogotá, fue dejada a disposición de la Fiscalía 33 seccional de Roldanillo. De otra parte, en Cartago, en la calle 11, con carrera 14 bis, barrio Villa Marcela, en vía pública, fue capturada una mujer natural de esta localidad, de 39 años, residente en el barrio El Ciprés, la cual era solicitada por el juzgado segundo municipal con función de conocimiento de Cartago, motivo por el cual fue dejada a disposición de la unidad solicitante por el delito de abuso en condición de inferioridad. Finalmente, en Obando, mediante planes preventivos y disuasivos, en la carrera segunda con calle tercera y segunda, parque principal, se logró la captura en flagrancia de un sujeto natural de Obando de 18 años de edad, residente en el barrio El Jardín, al cual se le halló un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, con cachas ortopédicas color negro, cinco cartuchos y una vainilla calibre 38 milímetros indumil, 38 especial, sin número de lote impreso, el cual no poseía ningún tipo de salvoconducto, siendo dejado a disposición de la Fiscalía de Turno Uri del municipio de Cartago. Vamos a pasar a noticias de tipo regional, porque en el Chocó lograron habilitar la vía que conduce desde Quibdó a Pereira, la cual estaba cerrada temporalmente debido al paro agrario que se ejecutaba en este sector. En una mesa de trabajo entre el ministro del Medio Ambiente, autoridades departamentales del Chocó y delegados del Gremio Minero e Indígena, se pudo pactar la reapertura parcial de la vía Quibdó-Pereira, que se encontraba bloqueada desde hace tres días producto del paro agrario. La vía Quibdó-Pereira fue reabierta por parte del ESMAD de la Policía Nacional, en asistencia con el personal de la Brigada 15. Y en estos momentos se está prestando la debida seguridad y se están realizando las caravanas en forma constante y la vía en este momento está normal, con el tránsito tanto hacia Pereira como hacia Tadó, sin ningún problema. Bien, es tiempo de hacer una pequeña pausa después de los comerciales. Estaremos de regreso con la información regional aquí en CNC Noticias Central.